Este fin de semana vamos a tener un fin de semana bastante movidito. En realidad todo el mes de agosto viene con distintas actividades. El fin de semana pasado el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia también llevó adelante una carmes en el Centro Infantil Integrado. Este fin de semana en la ciudad de Río Grande, este sábado 13, a las de 14 a 18 horas vamos a estar en el gimnasio de la Escuela 4, el Margen Sur, donde vamos a jugar con los chicos. Va a estar presente el payaso Piñón Fijo, va a estar un mago. Hay una serie de juegos que está organizando la Dirección Provincial de Educación Física que depende de la subsecretaría del profesor Pablo Gatamora, del Ministerio de Educación. La verdad que el trabajo que vienen realizando es muy importante. Los chicos se vienen sumando, así que una movida bastante importante. Vamos a tener este fin de semana en Río Grande. Y el domingo en el gimnasio Anashiro, acá en la ciudad de Ushuaia, de 15 a 17 horas también con la misma temática. A través del Ministro de Educación. En esto también está colaborando activamente el subsecretario de Juventud, Rodrigo Cacenave, y varios colaboradores. En realidad lo que pretende el Gobierno de la provincia es hacer una serie de actividades durante los fines de semana de agosto.